¡Suscríbete al canal! Sí, vinieron todas las personas que ya nos vienen siguiendo hace unos años acá en México y nuevos fanáticos, entonces estamos contentos, ya, tomando unas chelitas también. Como debe de ser, y a ver acá el más asediado de la noche, Siluela, ¿cómo estás? La verdad que contento, cansado, porque también no paramos de hacer cosas, estuve grabando con una banda también amiga, estuve recorriendo mucho, haciendo mucha prensa, contactando mucho con la gente, que me parece que es lo que más nos nutre como artistas también. Esa cercanía con la gente es la que realmente nos inspira y hace que queramos seguir haciendo música y viajando. Así es, y por acá mi perro, ustedes son una de las bandas distintivas que tienen más cercanía con su público, con su gente, siempre hacen firmas de autógrafos, convivencias, y eso es algo que les agradece a la gente, ¿no? ¿Cómo lo vive Cachiporros? La verdad que es increíble, o sea, todas las personas que siempre nos siguen, nos hacen el aguante, nos dan mucha energía para seguir siempre, para seguir haciendo los shows, para seguir haciendo música, que es lo que nos gusta, ¿verdad? Estamos muy felices por estar acá con esta fiesta, toda la gente, impresionante, impresionante. A ver, cuéntanos cuánto tiempo ya llevan en la escena musical, los Cachiporros como tal. Y es un grupo relativamente joven, porque tenemos, este año cumplimos siete años, pero nada, en estos siete años tuvimos la oportunidad de tocar bastante, de recorrer bastante, y muy contentos hasta ahora con nuestra vida de músicos. Y entonces, a ver, cuéntame, en estos siete años, ¿qué ha sido lo más complicado que les ha tocado vivir como banda, como agrupación, qué es lo más difícil a lo que se enfrenta una banda extranjera, ¿no? Yo creo que una banda, todo el rato está enfrentando desafíos y retos y nuevos proyectos, ¿no? Cada proyecto trae mucha alegría y mucho entusiasmo, pero también muchas cosas a resolver. Me parece que eso se trata un poco, un poco el ser músico, ¿no? Realizar una profesión de dejar de lado el ego y trabajar en un grupo y ir detrás de la música. Me parece que es una forma de vida, que es una aplicable a la vida, ¿no? Un obstáculo, un obstáculo, subiendo peldaño tras peldaño también. Sí, pero también qué es lo más chido de ser músico, ¿no? Qué es lo mejor de esta vida de músico. Y poder venir a México, tener esto, tomar unas chelas, compartir con la gente, que te saquen a pasear, compartir con artistas que también nosotros queremos y admiramos mucho, como fueron en ese momento los decadentes que nos apoyaron mucho, con los pericos ahora que estuvimos en gira, que también tienen una excelente relación, y luego de la gira también. Y eso, ¿no? Es la conexión astral. Mientras, a ver, comentan que han estado compartiendo escenario, ¿no? Inclusive han hecho cosas conjuntas con pericos, con decadentes, para ver qué puede esperar lo nuevo de la banda. La gente que nos está viendo. Bueno, acabamos de sacar un disco, tiene un poco más de seis meses. Sacamos dos cortes ya con videos, un tema se llama Señor Bombero, otro tema se llama La Lamparita, y nada, ahora vamos a estar filmando en esta gira un video nuevo, un tema, un ska de este disco. Y, nada, contentísimos de poder mostrar nuestra música también con audios visuales, estamos dedicando bastante a eso y a eso es lo que nos vamos a dedicar más que nada este año. Oigan, a ver, vamos a hacer un poquito de historia de la banda. Siempre para cualquier nombre hay una historia, ¿no? ¿Cómo nace el nombre de Cachiporros por acá? Cuéntenos, ¿cuál es la historia detrás de la banda? Lo que pasa es que nuestra banda era una banda absolutamente de garage para nuestros amigos y para nada más. Tocábamos cuando podíamos como Kobe para desestresarnos y parte de la historia de la banda también fue justamente escribir canciones para nuestros amigos, que era como una manera de una forma de catarse o algo del estilo. Dentro de eso también se dio el nombre, ¿no? En ese grupo de amigos, luego sin querer, queriendo, empezó a pegar una canción que en su momento fue La Bandida, que no tenía la más mínima intención de salir al aire y pasó eso. Y también con el nombre pasó lo mismo, ¿no? Quedó, o sea, quedó como parte de ese momento, así. No significa nada, no sé. Significa mucho también, pero nada. Significa todo y nada a la vez, ¿no? Pues qué chido, qué chido que están acá, que están con su gente y qué bueno que son de las pocas bandas, me atrevo a decirlo, ¿no? Que tienen esa cercanía y que tratan a sus fans como se debe tratar, porque los fans son los que los hacen o los deshacen, ¿no? También en cierto momento. Son los responsables de que estemos hoy acá en México, son los responsables de que sigamos haciendo música. Entonces, mientras dure el grupo vamos a seguir teniendo ese acercamiento humilde, como siempre con nuestra gente. ¿Qué le falta a Cachiporros? ¿Con qué sueña Cachiporros? ¿Cuál es el futuro de Cachiporros? Vivir de la música para siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que más soñamos todos? Ir aprendiendo, ya sea musicalmente, de músicos con los que nos cruzamos, con los que vivimos día a día y eso es lo que nos desarrolla como músicos y es lo que más nos gusta de todo esto. Bueno, amigos, ¿algo que quieran agregar para sus fans? Nada, un saludo a toda la gente que nos va a ver cada show. Esta gira estuvo increíble, las anteriores, obviamente también, y esperemos que sigan habiendo muchas más. ¿Y la silencio también? Bueno, espero que sí. Esa será la caverna también. Creo que iba a dar de los Salón Victoria, que son grandes amigos por recibirnos. Acá en Coyoacán, es una de las colonias que más nos gusta también el DF, así que estamos sumamente cómodos y felices. Perfecto. Pues señores, ellos fueron los Cachiporros, yo soy Ángel y esto es Laguna Mental. Gracias.